Daniel, hoy día un buen resultado con Juventud Santa Rosa contra Depor. Sí, sí. Demostramos que estamos para ser campeón, ¿no? Dejamos todo en la cancha, actitud, le pusimos huevos, todo, todo, y todos nos comprometimos en ganar. Tenemos que ganar si va a ser. ¿Qué metió Santa Rosa para poder conseguir este resultado? La actitud. La actitud es lo que más me sorprende del equipo, ¿no? Todos nos comprometimos, pisamos la pelota. Sabemos que se nos iba a complicar el partido, pero le pusimos muchas ganas y ya se ven los resultados. Estas dos fechas que faltan, Daniel, nos ponemos a dos puntos del primero. ¿Crees que todavía podemos soñar con el título? Sí, sí, todavía. Cada partido es una historia distinta. Así que no hay que bajar los brazos nomás. Nada, Santa Rosa va a campeonar este año. ¿Cómo se vivió el gol dentro de la cancha? Hasta ahorita no lo puedo creer. Ni te imaginas. Ni te imaginas cómo lo gritábamos todos. Es algo inexplicable. ¿Se viene Unión Primavera el domingo? Sí, sí, no nos debemos confiar, nada. Pero igual, ¿no? Todos los partidos los tenemos que jugar igual y nada, metidos, ¿no? ¿Algún saludo para la cámara de Santa Rosa, para tu familia? Sí, sí, un saludo para mi familia, para mi papá, para mi mami que está en el cielo. Le dedico este triunfo a ella. Gracias a ella. Ella es mi motivo para seguir jugando fútbol, ¿no? Y nada, les agradezco a cada onda de la barra, a ustedes, a ti, Fran. Muchas gracias por todo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Buen partido hoy día el tuyo. Se te ve en todos los partidos, pero solamente te falta el gol para que puedas gritar con emoción y con la barra que siempre te viene a alentar. Sí, sí, estoy salado hasta ahorita. No me encuentro con el gol, pero ya se verá en uno de estos partidos. Lo que es, Daniel. Muchísimas gracias. Suerte para otro partido. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.